3.000 jóvenes de colegios oficiales que hayan obtenido un buen promedio en las pruebas a ver de noveno grado de 2015 y que pertenezcan a colegios con un alto índice sintético de calidad educativa, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos los premiará con Campos de Inmersión en Inglés, que es en parte del programa Colombia Bilingüe. Son dos modalidades, Campos de Inmersión en Inglés en Colombia y Campos de Verano en Estados Unidos, con los que queremos reconocer el desempeño y el nivel de inglés de los estudiantes de grado noveno de los colegios oficiales del país. Con estos campos de inmersión, los estudiantes vivirán una experiencia juvenil en inglés sin precedentes.